Y desde la capital del entretenimiento del mundo, cubierta de luces, la hermosa ciudad de Las Becas, nace la Voz de Plata. La Voz de Plata Los mariachis me acompañan con violines y trompetas, con guitarras y viguelas y también con guitarros. No he venido a ver si puedo, sino porque puedo vengo a mirar a mis amigos y a cantar esta canción. A mi público querido, el que siempre está conmigo, a donde quiera que voy. Sus aplausos me los llevo, pero a cambio aquí les lejo mis versos del corazón. He venido aquí a Las Vegas y desde la frontera tierra que me vio crecer. Sus aplausos me los llevo, esperando el momento para cantarles otra vez. No he venido a ver si puedo, sino porque puedo vengo a mirar a mis amigos y a cantar esta canción. A mi público querido, a mi público querido, a mi público querido, el que siempre está conmigo, a donde quiera que voy. Sus aplausos me los llevo, pero a cambio aquí les dejo mis versos del corazón. Sus aplausos me los llevo, esperando el momento para cantarles otra vez. Esperando el momento de pronto volver a vernos para cantarles con amor. Ya me voy para mi tierra, ya me voy para la frontera tierra que me vio crecer. Sus aplausos me los llevo, esperando el momento para cantarles otra vez. Gracias, gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un saludo a los participantes y gran suerte para todos en la voz de plata. Claro que sí. Muchas gracias, muchas gracias. Un aplauso, por favor, para el charro de oro. El señor Rafael González, que nos cantó el himno de la voz de plata. Qué bárbaro, se avienta el señor, ¿verdad? Otro aplauso, porque lo hizo muy bonito. Bienvenidos sean todos ustedes a la cuarta temporada de este concurso de canto de la voz de plata. Señores, está reñido, reñido. Todos los concursantes están dando todo lo de ellos, lo que pueden dar, hasta más. Y pues ustedes lo van a anotar cuando empiece este concurso. Bueno, para comenzar vamos a darle la bienvenida a nuestros jueces. Nuestros jueces que son los chacales de esta noche. Pero bueno, tenemos que tener jueces en todo concurso y ellos ya los han escuchado y ellos ya saben la capacidad que tienen todos los muchachos y las muchachas esta noche. Esta cuarta temporada de la voz de plata. ¡Que se oiga por favor! ¿Y cómo vienen las porras? ¿Cómo están las porras esta noche? ¿Quieres escucharlas? Bueno, les vamos a pedir por favor cuando nuestros concursantes estén en el escenario y estén cantando, nosotros por favor nos mantenemos en silencio para poder disfrutar de su hermosa voz. Ya que ellos terminan de cantar, pues le damos rienda suelta a todo el griterío y toda la porra que les queramos dar. ¿Sale? Vamos a presentar a nuestro primer invitado de esta noche. Este muchacho es súper talentoso. Él fue finalista de la segunda temporada de la voz de plata. Es un gran artista, ahorita lo van a ver, y un intérprete sin igual. Con ustedes un aplauso por favor a Javier Javier. Muchísimas gracias por invitarme. ¿Cómo la están pasando todos ustedes? ¡Sí! Ay, pues eso fue en un plano, ¿no? ¡Más fuerte! ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cuáles están pasados? Bueno, muchísimas gracias por invitarme a la voz de plata. Y, pues bueno, me quiero que me ayuden a acompañar con aplausos a esta canción. ¡Gracias! 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 Si te vienen a tomar, chicas, bállate, van a todos a volar y diles que yo no sé. Yo te juro que yo no sé, por eso es porque por ahí me debes que creerá. Yo te juro que yo no sé. Si te vienen a tomar, chicas, bállate, van a todos a volar y diles que yo no sé. Tú me dices que por ahí me debes dar a mi conozco, a ti te dicen que yo no sé, me debes que creerá. Ay mamá que yo no sé, yo te juro que yo no sé. Yo te juro que yo no sé. Yo te aseguro que yo no fui. Mira, mi negra, que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui. Tú tienes ganas de espirulir. Yo te aseguro que yo no fui. ¡Manos de arriba! El primer. El primer. A la música. El primer. El primer. El primer. El primer. Si te vas a entrar. Si te vienen a juntar, si te apagas, mandan a todos a volar, y diles que yo no. Yo te aseguro que yo no, son puros que no te podrán, y me pides que creerán, y yo te no, que yo no. Si te vienen a juntar, si te apagas, te apagas, mandan a todos a volar, y diles que yo no fui. Todo se dice que por ahí, que tienes cara que yo no fui, a ti te dice que yo no fui, tú te tienes que creerán. Ay mamá que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui, mira mi negra que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui. Mira chavarra que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui, a ti te dicen que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui. Si te vienes a juntar Si te vienes a pasar atrás de mí Manda a todos hablar ¿Quieres que yo no fui? Todos me dicen que por ahí Me tienes cara de honor A ti te dicen que yo no fui Si me intereses y creerá No, no, yo no fui Gracias Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Porque aún nací aquí Ni de mí sin que te vienas Ni hable sin que te oieras Ni toda mi amargura Mi amor dentro de ti Ay, ven Hasta la vida Saber De lo que me olvidaste Pensar Que ni de los precios Me extraño de ti Y sin embargo Y sin embargo Sigues Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Tus ojos ni siquiera Me extraño Dentro de mi Ay, me duele Hasta la vida Saber Saber Que ni de los precios Pensar Tus ojos ni siquiera Tus ojos ni siquiera Tus ojos ni siquiera Nos vamos a vivir Un aplauso por favor, un buen aplauso para nuestro invitado especial Estamos listos para recibir a nuestra primer concursante de nuestra primera ronda esta noche ¿Qué dicen? ¿Sí o sí? Vamos a recibir con un aplauso a Isabel ¡Fuerte! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! Otra oportunidad ya no tiene sentido Pero nunca voy a tocar si tú no hay que pasar por ti O en todo lo que vi, eso ha sido imposible Por ti no me voy de tu vida Y ahora soy tu amor Para bailar adelante volaré en libertad Y me voy a bajar hasta que me guste más Daré todo sin medida, voy a disfrutar de mi vida Ahora que tú ya no estás Para bailar adelante y el amor no me interesa Me voy a tocar al mundo y andaré de rienda suelta Y si de alguien me enamoro, todo el tiempo me pasa Pero conmigo no creo que no me va a amar Para bailar adelante volaré en libertad Y me voy a bajar hasta el que me guste más Daré todo sin medida, voy a disfrutar de mi vida Ahora que tú ya no estás Para bailar adelante y el amor no me interesa Me voy a tocar al mundo y andaré de rienda suelta Y si de alguien me enamoro, todo el tiempo me pasa Y si de alguien me enamoro, todo el tiempo me pasa Y si de alguien me enamoro, todo el tiempo me pasa Un aplauso por favor ¿Qué les pareció? ¿Cómo empezamos este concurso? Ya les dije Va a estar rellido Va a estar muy rellido Bueno Bueno, entonces vamos a presentar A nuestro siguiente concursante De esta noche Un aplauso y esas borras Para recibir a Randy Lara Gracias a todos Espero que les guste esta canción Acepto que no soy bueno Pa' dar consejo No eres escrita toda si te inspiro Y yo necesito que siente mi adrenalina Por eso vengo a decirte En esta canción Lo que tú necesitas Lo que tú necesitas es algo que mueva tu cinturita Y que no lo firmes es la bonita Porque tan solita soy mi soy yo Lo que tú necesitas es algo que pongas un pie chiquito Y que cosas que aprendes que aprendes que te aderritas Y que acelere tu respiración Lo que tú necesitas es tan solo acercarte a mi corazón Lo que tú necesitas es tan solo acercarte a mi corazón Pero me parece irresistir Pero me parece irresistir Es algo que no soy Pero me parece irresistir Lo que tú necesitas es algo que mueva tu cinturita Lo que tú necesitas es algo que pongas un pie chiquito Que goces, que metes, que te aderritas Y que salga tu respiración Lo que tú necesitas es algo que mueva tu cinturita Que cosas que aprendes que te aderritas Y que salga tu respiración Lo que tú necesitas es tan solo acercarte a mi corazón A mi corazón A mi corazón Gracias Muchas gracias Y vamos a darle otro aplauso de despedida A nuestro participante A nuestro tercer concursante de esta noche De esta cuarta temporada De La Voz de Plata Recibamos con un fuerte aplauso al señor Eduardo Dice que quiere que le digan el más guapo Buenas noches Buenas noches tengan todos ustedes Pues es un halago para mí Teneros aquí presente Y espero que también la melodía que voy a cantar sea al gusto de ustedes Y lo más bonito que espero de ustedes son los aplausos Gracias Música maestro ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Se me cansó Deja que caiga la noche Pa' que empiece nuestro amor Deja que las estrellas Pa' que me desplazó Para decirte consigo Muy bonito es mi corazón Yo sé que no hay en el mundo Amor de muerte me da Yo sé que no hay en el mundo Nunca me siento más Mi amor de mis noches Tú has creciéndolo Tú has creciéndolo ¡Más y más! ¡Uy! ¡Qué carnavalanche! Cuando estuvieras tus brazos Siempre me pregunto yo Cuánto me había destino Que contigo me pagó Por eso es que ya me vi La hora que la entrego a ti Tú que me distes un beso Lo que nunca te pedí Yo sé que no hay en el mundo Amor como el que me da Y sé que no hay en el mundo Y va creciendo la ciudad Y sé que noche con noche Va creciendo la ciudad Deja que salga la luna ¡Más y más! ¡Más y más! ¡Más y más! ¡Más y más! Muchas gracias Un aplauso para despedir al más guapo Eduardo ¿Qué les parece? Esta competencia está rañida ¿No les parece? ¡Sí! ¿Sí verdad? Bueno Vamos a recibir al escenario Con un fuerte aplauso A nuestro siguiente participante De esta ronda de tema libre Aplausos por favor Para Javier Hola, muy buenas noches Me siento muy feliz De estar aquí esta noche Gracias a todos Los que me están acompañando Estoy muy emocionado Y muy bienvenido a la vez Pero voy a disfrutar este momento Y venga DJ Sin él Se ha acabado el camino Y ahora no sé a dónde ir Hasta siento que la tristeza Se acerca y empieza a seguir Y hoy sé Que mi vida no era tan mía Más bien era tan Y mi orgullo se empieza a caer Y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar Y que caputé No quiero esta vida No sé qué hacer Si bien no lo puedo entender Hoy sé que no era tan mía Pero sé que no era tan mía Y hoy sé que no era tan mía Y hoy no sé que no era tan mía Y hoy sé que no era tan mía Y hoy sé que no era tan mía Y mi orgullo se empieza a caer Y mi orgullo se empieza a caer Y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise que no era tan mía Esa llama que quise amagar Y que nunca pude Y hoy sé que no era tan mía Y hoy sé que no era tan mía Y hoy sé que no era tan mía Muchas gracias Y despedimos del escenario A nuestro participante Javier Y vamos a recibir Con un fuerte aplauso también A nuestro siguiente participante por favor Listo para el señor Che Farol Un aplauso y la porra donde está Todos nuestros participantes vienen Con todo esta noche Claro que sí Hola Espero que se escuche Hola Vengo de lejos Vengo con muchas ganas Vengo muy dolorido Porque hace dos días que me operaron Pero aquí estoy Dice que la música es sana Espero que sí Gracias Uno se despide Y yo sensiblemente De pequeñas cosas Lo visto como un árbol Que en el tiempo de otoño Muere por sus hojas Así la tristeza Es la muerte negra Esas cosas simples Esas cosas simples Esas cosas simples Que queda poniendo El corazón Uno vuelve siempre A los viejos sitios Donde amo la vida Y entonces Y entonces comprende Y entonces comprende Y cómo es un cambio ausente Las otras queridas Por eso Muchacha Partes ahora Partes ahora Soñando el regreso Que el amor Que el amor es simple Que el amor es simple Y a las cosas simples Y entonces La demora el tiempo Demora el tiempo Demora el tiempo Y en la luz mollón Desde medio día Hoy te encontrarás Con el patasol Una mesa pendida Por eso Muchacha No partes ahora Por eso Y el amor es simple Que el amor es simple Y a las cosas simples Darte por el tiempo No vuelves siempre a los viejos idios ¿Dónde amó la vida? Y entonces es un fuerte Y no como es que tarde y ausente Las cosas queridas Por eso muchacha No partas ahora Soñando en regreso Que el amor es simple Y a las cosas simples La luna en regreso Que el amor es de ti En la luz o sol En este mediodía ¿Dónde comprarás? Y por el pan al sol La mesa tenida Por eso muchacha No partas ahora Soñando en regreso Que el amor es simple Y a las cosas simples La figura del tiempo Que el amor es simple No partas ahora Lo que tiene que ser Gracias.